Así te aguarda como ayer, aquel enjambre rojo hirviente derribando ese mural de acero y tú. Con siempre erguido en cada sol, estalla aquí sobre una cruz. Y el resplandor de los fusiles marca allí, donde el latido de la tierra clama al fin, liberación. Sobra el tajo seco del insulto y la opresión, se inaugura el grito ancho del pueblo y en tu voz, liberación. Así te aguarda como ayer, aquel enjambre de cuadernos y consignas que era en ti finalidad. Finalidad de vientre y luz, justificando libro y pan. Y que busca vertical hasta raspar la medula del hombre aquel que quedó atrás. Sin libertad. Sobra el tajo seco del insulto y la opresión, se inaugura el grito ancho del pueblo y en tu voz, liberación. 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 Liberación.